Hola, bienvenido a la nueva línea de vídeos de AndrésoloTV que constará de que trate temas de actualidad en el momento en que ocurre, en el día en que ocurren o los días en los que ocurren. Hablaré de cosas que salen en las noticias y hoy, por ejemplo, pues mira, voy a hablar de... Iba a hablar de otra cosa, pero la reina de Inglaterra. Ahora mismo, hoy, ayer, anteayer y todos estos días hay millones de personas que están siendo explotadas hay millones, miles de millones de animales que están siendo explotados, torturados gente esclavizada y otros animales también esclavizados y nadie los menciona siquiera y se muere una señora de 93 años que hombre a ver qué quieres también, ¿eh? y como esa señora es una reina aunque ni siquiera sea la reina de tu puto país que a mí me importa igual que si se muere esta señora de allí y me importa igual que si se muere cualquier persona que ha vivido forrada de pasta a costa de los demás y se monta aquí una que no hablan de otra cosa en los telediarios, no hablan de otra cosa en las redes en las noticias en cualquier lado hace un especial reina de Inglaterra en especial Isabel II en la televisión española en la televisión pública y se pasan 40 minutos 45 minutos en un telediario que tampoco dura tanto hablando de la señora esta del el 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 legado que ha dejado que si el el ataúd que están venerando las concentraciones que hay frente al palacio de Buckingham y no sé cuánta mierda más y de esta gente estos animales explotados y sometidos muchas veces por el estado que representa o que representaba esa señora un estado colonialista capitalista y es una verdadera vergüenza a mis ojos al menos que algo así ocurra y que se le dé tanta importancia a la muerte de una persona que representa un estado de las características que he mencionado o incluso de cualquier estado es asqueroso que se dedique tantísimo tiempo a hablar de una persona de 93 años que se ha muerto e ignorar por completo a todo el resto de personas que viven situaciones trágicas y que se mueren no por tener 93 años sino por enfermedades derivadas del tipo de trabajo que hacen o en accidentes laborales por trabajar en condiciones muy precarias terribles jornadas a veces de 12 horas por un salario de 1 euro o 2 al día a veces jornadas de más horas incluso y nada eso que me parece me parece me parece vergonzoso por otra parte veía hoy también la noticia de una niña de 10 años que se tiró por la ventana desde un cuarto piso para suicidarse porque le hacían bullying bullying de carácter racista por lo visto y la niña no soportó más y una niña de 10 años que se suicide tiene tela es increíble que una niña esté sufriendo bullying de forma continuada en el colegio y que no pase nada y que tenga que sufrir eso y tenga que seguir sufriendo eso y que todas las mañanas la manden a su centro de tortura a una niña de 10 años y que ni los padres ni los profesores hagan nada en serio es que sobre todo bueno sobre todo no es cuestión ni de unos ni de otros en realidad es del centro que tiene que hacer algo del centro y de las autoridades o sea de la policía porque esto esto de la policía de los juzgados y de toda una serie de organismos que desde luego no son la niña esa y que y que aquí esto si es una persona adulta que va a trabajar y allí le llaman de todo y la insultan y le tiran cosas y la ridiculizan eso no se tolera eso no se tolera ni un día ni dos ahí se mete se mete mano y se corta el tema como sea por mucho racismo que haya pero a nivel institucional así con toda la jeta del mundo intenta que no se note y que te insulten de forma racista y que te machaquen y te humillen de semejante manera en un lugar público de trabajo eso no se da y se da porque es una niña y a los niños y a las niñas se les trata de maneras que no se trata a ninguna otra persona cuando una niña o un niño sufre bullying cuando un niño o una niña sufre agresiones de sus padres por ejemplo hay una manga ancha tremenda y una falta de reacción ante ello que es increíble a un niño o una niña como reprimenda por no hacer lo que al adulto o a la adulta de turno le parece lo más apropiado se le da un cachete se le da una zurra a ver cuando vemos eso en un adulto a ver cuando alguien está en su centro de trabajo y hace algo que no le gusta al jefe o incluso que lo hace mal y le suelta un cachete o le da una zurra eso ¿quién lo tolera? ¿y quién tolera que alguien se ponga a pegarle gritos y a humillar y a insultar a otra persona en la calle porque no has ido por aquí yo quiero que vayas por aquí quiero que te metas en el coche y no te estás metiendo en el coche o sea yo he criado a un niño hasta los 6 años de edad y no me dejan volver a verlo su madre no me deja volver a verlo llevo un año sin ver a ese niño pero yo sé bien lo que es criar a un niño y sé bien lo que es que el niño no haga lo que tú quieres y que tenga un berrinche y que se ponga pesado pero es que una persona que cuida a un niño que cría a un niño tiene que tener en cuenta que los niños son así y yo soy una persona que nunca quise tener un niño ese niño lo empecé a cuidar con 4 meses porque su padre se murió y su madre me conoció y me utilizó para criar a su hijo y para cuidarla a ella que estaba mal y yo nunca quise tener hijos y yo no estaba preparado para tener hijos y sin embargo este niño cuando yo me vi un poco más capacitado para cuidarlo sobre todo pero incluso el niño en cuanto empezó a entender lo que le decías yo le dije a esta tía también mucho cuidado con lo que le dices que este niño entiende todo a ella le importó una puta mierda y siguió tratándolo como lo trataba como una puta mierda y lo siguió tratando hasta que yo me fui de allí o me echó a ella lo siguió tratando como una puta mierda pero yo estaba en la misma situación que ella con un niño que es que depende de cómo lo trates también el niño reacciona yo al niño lo trataba con un cariño y una comprensión y una empatía tremenda y le explicaba las cosas y eso se notaba porque él me hacía caso él entendía él era razonable era empático también escuchaba atendía y y cuando él tenía un berrinche yo lo abrazaba y le decía ¿qué pasa? ¿estás nervioso? y tal y el niño pues se decía sí estoy nervioso y se veía un poco más comprendido se le pasaba el berrinche sin embargo con su madre y su madre que se ponía a discutir con él pues no se le pasaba el berrinche pero a los niños según como los trates también reaccionan de una manera u otra y al niño no hay por qué darle un cachete ni hay por qué darle una zorra ni hay por qué pegarle gritos ni hay por qué insultarlos no hay ninguna necesidad de hacer eso y te puede tocar los narices en algún momento y le puedes tener que decir oye ¿qué pasa? esto no puede ser así pero no hay que pegarle unos gritos ahí que el niño se sienta acojonado y que el niño se sienta apientado por la manera en que lo tratas eso no puede ser y si una vez se te va la olla pues oye a todo el mundo se le puede ir la olla una vez pero hay que entender que a ti se te ha ido la olla y que eso es algo que tú tienes que corregir no que el niño tiene que corregir el niño es un niño la niña es una niña y actúa como tal no puedes tú pretender que un niño o una niña actúe como un adulto y luego a la vez tratarlo como un niño cuando te interesa pero tratarlo como un adulto cuando te interesa y cuando te interesa no hacerle caso a sus intereses y a sus necesidades pero cuando te interesa pretender que responda a la primera como un adulto de oye te he dicho esto tienes que hacer esto ya ¿qué pasa? ya te lo he dicho pues que el niño o la niña también quiere jugar o está distraído o no entiende por qué carajo estás exigiendo eso si eres un adulto y te dicen haz esto a veces tú entiendes vale hay que hacer esto pero si no eres un adulto y eres un niño a veces no entiendes el que tengas por ejemplo que tengas que ir al colegio por narices el niño ¿de qué cojones tengo que ir al colegio? si estoy aquí en cama tengo un sueño de la hostia me estáis despertando a las 7 de la puta mañana y tengo sueño y no quiero ir al colegio evidentemente muchas veces el niño puede no querer ir al colegio y el que te pongas tú terco con que tiene que ir al colegio ya bastante mierda es que le tengas que obligar porque la ley te obliga para encima enfadarte con el niño o con la niña porque no quiera ir porque el niño y la niña no entienden ni qué es eso de la ley ni qué es eso de te obliga entonces eso lo de la niña esta es especialmente trágico porque no solo es el caso de esta niña es el caso de miles de niños y niñas que sufren malos tratos y bullying y que tienen que enfrentarse a eso constantemente sin que nadie haga nada y lo sufren en sus casas por parte de sus padres lo sufren en los centros de estudios por parte de sus profesores muchas veces y lo sufren también en los centros de estudios por parte de sus compañeros de clase en casa por parte de sus hermanos pero son situaciones que en ningún momento se tolerarían si se tratase de de un adulto y nada hoy lo dejo con estas dos noticias de la vieja y la niña y espero que te guste la nueva línea de Andresolotv que seguiré evidentemente subiendo aquí cosas de humor y cosas de entrevistas reportajes música vídeos informativos un montón de cosas vídeos de opinión recetas y aparte subiré esta clase de vídeos espero que te gusten venga un saludo